Como el inicio de una nueva etapa de progreso social y económico de la ciudad, fue calificada la aprobación por parte del Consejo Municipal del Plan de Desarrollo de Cartago, que será la guía para el mandato de Víctor Alfonso Álvarez y que implica una inversión superior a los 662 mil millones de pesos hasta el 2023. Tras dos días de intenso trabajo por parte de la corporación, este jueves la iniciativa fue aprobada por unanimidad en segundo debate y pasó a sanción del Ejecutivo para iniciar su aplicación. Darles a conocer que este plan de desarrollo se encuentra cimentado bajo una inversión de 662 mil 609 millones de pesos, los cuales esperan ser invertidos en tantos programas y subprogramas que tiene la administración y que lo único que buscan es construir esta ciudad que queremos y que quiere el alcalde Víctor Álvarez plasmar y eso es lo que estamos desarrollando. Cinco meses demoró la construcción y aprobación del proyecto. La Presidenta de la Corporación, Yanet Quintero, destacó el trabajo hecho por los concejales para darle a la ciudad esta oportunidad de progreso y desarrollo. Es el plan de desarrollo, como todos sabemos el plan de desarrollo es el proyecto más importante de toda la comunidad, es el proyecto más importante para el consejo municipal y para la administración municipal teniendo en cuenta que es esta la carta de navegación, es allí donde están estipuladas todos los objetivos, todas las metas que se esperan alcanzar por parte de este gobierno al terminar los cuatro años de mandato. Este recinto democrático, sacamos adelante el plan de desarrollo, creo que ha sido el proyecto más importante. Esta carta de navegación que lógicamente el mandatario necesitaba, esa confianza que cada uno de nosotros como concejales le damos. Muchos puntos favorables, muchos proyectos que yo sé que con gestión y tocando puerta porque Cartago no es que tenga muchos recursos para sacar adelante todos esos proyectos, pero sí se pueden lograr, tocando los amigos que tenemos como los congresistas, los senadores, tocando puertas, gestionando. Yo quedé muy emocionado con la discusión y aprobación del plan de desarrollo porque esa fue la lectura que vi. Es una dirigencia política hoy en Cartago jalonando unos proyectos colectivos y dejando aparte lo que fueron las elecciones de octubre y dejando aparte los colores políticos. Esa voluntad de estar todos jalonando el progreso de Cartago yo sé que va a generar grandes obras y grandes proyectos para la ciudad. Gracias.